En primer lugar, yo quiero animar a los representantes de Podemos, como han manifestado aquí, que sigan reconociendo la labor de las Fuerzas Armadas, desde el primer soldado o marinero hasta el último general o teniente general, tanto en las acciones y actividades que se desarrollan tanto dentro de nuestras fronteras como fuera. Con carácter previo, quiero responder al grupo Ciudadanos, que ha puesto en entredicho nuestro reconocimiento al Ejército. Se lo dice alguien que ha sido durante 23 años Guardia Civil, ahora lo soy en servicios especiales. Y les quiero recordar que ustedes votaron en contra de una enmienda, ustedes junto con el Partido Popular, para equiparar las contribuciones sociolaborales de los trabajadores de la Guardia Civil a los trabajadores de la Policía Nacional. Yo creo que usted es uno de esos que se le llenan la boca hablando del Ejército, pero que se olvidan constantemente de los trabajadores del Ejército, de la Policía y de la Guardia Civil.